Ahora vamos a probar el Hard and Spicy Firework Ramen Vamos a ver quien se le acaba primero y quien puede aguantar lo picante Regresamos con ustedes, ahorita lo vamos a preparar y regresamos con ustedes Y regresamos, ahora si vamos a destapar la sopa para echarle el agua Se abre Dejamos el agua y luego el resto Pues me imagino que si, que es eso Si va a huele Nos mandaron algo Déjale el agua Hombre carnal te estas tirando Pequeame, esta caliente ¿Quieres agua? Si Bueno pues la agarra Ah le echo por ti Si, échale La quemada gratis como quiera Se tapa Si no, no pasa a cocer A ver si se espera tres minutos para que esté hecha la sopa No le van a echar los codos No le van a echar los codos A suquillas No le van a echar la sopa de ahí No le van a echar la sopa de ahí No le van a echar la sopa de ahí Vamos a esperar tres minutos Aunque se pongan el timer Y sigan con el timer Y no se preocupen, aquí vamos a probarle A ver que dice ahí Y dice Cuanto de fire Sauce Dicen No se preocupen No se leen Y luego que va a pasar Vamos a comerte la sopa Y luego después de eso Y el que pierda Así Los tres decidimos poner un reto Que Los dos que pierdan El que gana le tiene que pintar el pelo Y tienen que ir a una parte pública O sea Vamos a ir así ¿Pero por cuánto tiempo tenemos que estar ahí? Nomás entras y sales si quieres Lo sé Tienen que ir a la vuelta O a la tiende a saludar a una persona No, tiene que ser la cabra Ya Faltan dos minutos Dos minutos No se va mal Yo digo que Que el tono De volada va El dientes va a ser el dientes Va a ser el dientes Yo creo que Yo voy a ganar Aunque no tienen mucho chile verdad Pero Los voy a ganar Hoy yo pienso ganar Tengo hambre Vamos a estar a comer Mi hambre me ha ponido en tres días Estaba esperando este momento Me dijeron Me pregunto Un video de comida Que no voy a comer hasta entonces Porque les encargo el baño Ya cuanto falta Ya cuanto falta Ya cuanto falta Me quiero comer Carta un minuto comer Casi un minuto comienzo ¿Qué es esto? Ya la miraste así como otra vez Y que ¿Como esta? ¿Como esta? Un centavo No Estaba de locura Ya no me vayan abriendo sus cosas Para poder echar No, no, no también no Me falta un minuto Falta el cincuenta segundos ¿Y en cual le echamos primero? ¿Y en cual le echamos primero? A mi como no tengo una estrella Ah, le hay de curia Korean chili pepper sauce ¿Y vamos a hacer el que tomo agua primero o? ¿Como esta? No se que el peor es primero El que pierde pues Va a tomar de agua porque va a andar enchilado No, el que haga ¿Y como vas a saber si pierdes o no? No, nomas el que ya El que ya no pueda pues nomas retira la sopa No, fuera también Sí, porque el agua como queda puedes tomar Para que te ayude No, no puedes tomar ¿no? ¿No puedes tomar agua? No Si Oye, oye, oye Ya Es como que si me echa agua en la boca y como sopa No se te va a picar No se te va a picar Tengo necesito suficiente agua No, porque tiene una línea Pues si te pasas de la línea Tengo una raya Ay, ya prueba el chinito pico Eh, se crea raro ¿Qué es esto? ¿Nos tenemos que echar todo? Si no, vendrían entre la sopa, mi amigo Mira, medio raro eso Con las verduras ¿No son los picantes, bro? Nooo Me he hecho un poquito de esto ¿Estás tomando el polvo? Si Me estoy chingando Vamos a que comience Ah, no lo he hecho Tienen que tener dos, tres listos Voy a, voy a tener que hacer mix Me he hecho un poquito ¡Ya! Todas, que no quede nada Bro, se me está cayendo No pica Tiene un saborcito picocito Se menea Se menea No la meneas Pásame tu alito por favor Una, dos, tres Después de estar feneada Está chileando, no tenía casi nada de tipo Échale más Dice el que pica No, sí, sí pica Pero pues ¿Por qué no tiene menos que yo? Te pasaste de agua Te pasaste de la raya Bueno ¿Listos? ¿No le podemos sacar el juguito? No, no ¿Listos? Tres Dos Uno No, no, no No, no, no No, no, no Está bueno Está bueno Está picocito ¡Ay, te lo que es Gumi! ¡Gracias por ver el video! ¡Y a mi la boca, me hace mucho! ¡Gracias por ver el video! ¡Hasta que se hace mucho! ¡Hasta que es todo el video! el que gane, le va a dar mi arre a mi compa que si le encanta chile a mi compa que se concentra a mi compa que se pica mas a mi compa que se pica mas a mi compa que se caliente la pancha un poco de agua, lo necesito sentir ya no puedo mas, me rindo Copa Me rindo ya Está Picosísimo Vamos Tony Vamos Tony Tú puedes No temble, no temble Pues ya cabe El jugo, el jugo Si cabe el jugo No, no, no El jugo no Pues ya No, no No No, pues No, pues Bueno, con esto terminamos Llego Pero Que tal, como estaba el sabor Ah Pero el sabor está picoso Está bueno, pero picosísimo No llores Estoy aquí contigo Te gusto Me lloran los ojos No Con todos los labios Para mí me gustó Me picó Me gustó Me rajando los ojos Llámenle a los bomberos que me estoy quemando Estoy sudando Bueno Se me subió la presión Algo que tengan que decir Si Te lo recomiendo que no lo traten Digo que lo traten Está picosa Está rica Pruébala Y Ya no Compa Tony Esperen el video Del Tony Quitándonos el pelo Dejen en los comentarios Que color quisieran Con esto terminamos nuestro video Ya se nos olvide Tratar esta sopa Diciendo si les gusta o no les gusta No se les olvide Activar las campanitas De notificaciones Dejen su like Dejen el comentario Y nosotros somos Plebes de Carrillo